Va flotando el corcho, tranquilo nomás, la corriente apenas lo quiere empujar. Y poco a poco a la orilla vendrá, enlluscando el hilo yo vuelvo a empezar. Tiro el anzuelito, me pongo a esperar, una mojarrita me mía y se va. Si es tan padre viejo, también se escondió, aunque no haya pique, yo soy pescador. Ya se va por la barranca el viejo pescador, cacimo de espuma y de metal. Colgando del hombro el pan del agua que le dio su amigo el río Paraná. Una vieja quilla, una canoa, un espinel, huella en la arena y un adiós. Las lejanas islas que se empeñan en volver, la nostalgia del primer amor. La vida es un río bravo pescador, cacimo de espuma y de metal. Colgando del hombro el pan del agua que le dio su amigo el río Paraná. Estaba dibujando un pez sobre una ola, estaba dibujando un pez sobre una ola. Lo crié con mamadera, con sentido por demás. Cantaba, bailaba y zapatea, pero no aprendió a nadar. Estaba dibujando un pez sobre una ola. Lo crié con mamadera, con sentido por demás. Cantaba, bailaba y zapatea, pero no aprendió a nadar. Tantos dibujos en vida sin su mamá. Estaba dibujando un pez sobre una ola. Estaba dibujando un arroyuelo. Estaba dibujando un arroyuelo. Peligro de peces grandes y los anzuelos. Lo crié con mamadera, con sentido por demás. Canta, baila y zapatea Pero no aprendió a nadar Estaba le mostrando al pez Un arroyuelo Lo crié con mamadera Con sentido por demás Canta, baila y zapatea Pero no aprendió a nadar Tantos dibujos en mi vida Sin su mamá Deja en mi tierra Por conocer otros vagos Voy a andar en los caminos Pero mi alma está en Santiago ¡A ver, zapatea! Desde entonces vivo solo Por las calles de la vida Callada sombra que pasa Y la guitarra llena de herida Y la guitarra llena de herida Tantos dibujos en el pecho Y anda llorando, llorando Cuando yo tengo la vuelta No sé ni cómo ni cuándo Tierra, madre, de contarte Pero muchos que te han llorado ¡Claro, psiquiátricos en el pecho! Y la guitarra llena de herida En tu distancia la mirada Hay un azul de madera Y un azul de madera Y una nostalgia de canto Y un bailar de chacarera Un bailar de chacarera, bajo este cielo estrellado Donde comunan los bombos, poloniendo y el sacha y yo Si al dormir baja la noche, sobre la estoma del río En la sala de un ocho, cuando morirse de frío Cuando yo tenga la vuelta, no sé ni cómo ni cuándo Tierra madre de contarte lo mucho que te ha llorado Tierra madre de contarte lo mucho que te ha llorado Tierra madre de contarte lo mucho que te ha llorado Tierra madre de contarte lo mucho que te ha llorado Tierra madre de contarte lo mucho que te ha llorado En fin, en fin, también perdón, no piste verte llorar, aunque tus ojos creen su mar, bajando como los dos, chiquita, chiquita, no ande llorar. En fin, 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 en Siempre te la araña llevo aferrada mi corazón. La verdad no tiene de reyes, me tí, me tí, también me lo. No quise verte llorar, no te puso porque eres en paz. Con gatos como los dos, y de la isla no han de llorar.